Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a hacer unas etiquetas decorativas. ¡Comenzamos! Pues bienvenidos, si es la primera vez que estás por aquí, bienvenido. Yo soy Marian y esto es Lunares de Colores. Hoy vamos a hacer unas etiquetas que nos van a servir para muchas cosas. Nos pueden servir para mandarlas en nuestros intercambios, para decorar nuestros proyectos, utilizarlas como marca páginas en nuestras agendas o cuadernos. Las posibilidades que tienen estas etiquetas son muchas. Y hoy os voy a enseñar una manera de hacerlas. Para ello voy a utilizar una pintura a la tiza, una chalk paint, una pintura acrílica y una pintura en spray. La chalk paint es como un color marfil, la pintura acrílica es un color rosa, es el Cotton Pink de Vallejo y la tinta en spray es de color negro, también de Vallejo. Voy a utilizar restos de cartulinas en color Krab que tengo por aquí de hacer otros proyectos. Yo todos los recortes de cartulina que me van sobrando los voy guardando y luego los voy aprovechando, por ejemplo, para hacer etiquetas. Entonces en mi caso voy a utilizar cartulinas de este color, pero si tenéis recortes de otros proyectos en otros colores podéis utilizarlos. Lo que voy a hacer va a ser, con la pintura, voy a hacer unos brochazos todo lo ancho de la cartulina. Lo que voy a hacer va a ser, con la pintura, y ahora una vez que tengo hechos estos brochazos con la pintura en color crema, con la rosa voy a hacer lo mismo, pero sobre un papel de acetato. Vale, y ahora antes de que se nos seque la pintura rosa que hemos puesto en el acetato, lo que vamos a hacer es ponerla sobre las líneas que hemos hecho en la cartulina. Apoyamos y levantamos. Apoyamos un poquito y levantamos. Y mirad, a ver si lo apreciáis ahí, veis como se queda el color rosa sobre el color crema, como una especie de textura. No se queda la pintura rosa, no se queda lisa del todo. Veis, y nos hace ahí un efecto un poco rugoso. Ahora tenemos que dejar que se seque la pintura y continuamos. Una vez que tenemos seca la pintura rosa y la pintura en color crema, he puesto un papel de horno para proteger la mesa, porque ahora vamos a coger la pintura en spray y la vamos a abrir para utilizarla con la cánula. En vez de con el pulverizador la vamos a utilizar sacando la cánula. Y lo que vamos a hacer va a ser hacer como un efecto confeti, salpicando, dándole toquecitos al tapón de la pintura. Así, hasta que tengamos el efecto que nos gusta. Mirad como queda. Veis ahí las salpicaduras. Voy a hacerle también ahora unas salpicaduras con el color crema. Y para eso voy a coger un poquito de la pintura y la voy a poner sobre una base de metraquilato. Y añadiendole un poco de agua para que se haga más líquida la voy a mezclar. Y ahora con esta mezcla pues lo mismo. Vamos a ir dándole toquecitos al pincel hasta conseguir el efecto que queramos. ¿Veis? Y así quedarían las salpicaduras en los dos tonos. Vamos a dejar que se sequen bien las salpicaduras que hemos hecho en negro y en color crema y continuamos. Y ahora ya una vez que tenemos preparada nuestra base de aquí vamos a ir cortando nuestras etiquetas. Yo las voy a cortar a un tamaño de 6 más o menos de 6 por 12 nos han salido dos y ahora lo que vamos a hacer va a ser hacerle la forma de las esquinas. Para eso las ponemos las dos juntas y con las tijeras le hacemos el corte en ángulo. Un ángulo que nos guste y ahora cogemos la de arriba la giramos y esta esquina nos va a servir de guía para hacer el corte en la de abajo. Y así nos salen las cuatro esquinas iguales. Y ahora para decorarlos voy a utilizar unas pegatinas con forma de círculo en diferentes tamaños y colores y unas pegatinas de estrellas y corazones también en diferentes colores. Voy a utilizar también unos sellos y una troqueladora de círculo porque este círculo es demasiado grande entonces con la troqueladora lo voy a hacer más pequeño. Voy a ir probando diferentes combinaciones hasta que encuentre la que más me gusta. Os dejo el proceso de decoración un poquito a cámara rápida. ¡Gracias! y así quedarían nuestras dos etiquetas terminadas. Como veis es una manera muy fácil y muy rápida de hacer unas etiquetas y las posibilidades tanto de hacer la base con diferentes cartulinas y colores y la decoración son infinitas tantas como vuestra imaginación pueda crear. pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado esta idea de hacer etiquetas si ha sido así dejádmelo en los comentarios y no olvidéis suscribiros para no perderos ninguno de los vídeos que seguiré subiendo. Muchas gracias por vuestra visita y nos vemos en el próximo. ¡Adiós! ¡Gracias!